Buenos días, me llamo María Gudín. Soy médico especialista en neurología. Llevo más de 30 años trabajando y me gusta mi profesión. Esta situación de epidemia COVID me ha parecido un desafío y algo ilusionante para un médico. Sin embargo, echo de menos la falta de material. En las semanas primeras de la epidemia nos decían que no necesitábamos ni mascarillas. Después conseguimos una mascarilla quirúrgica a la semana. Actualmente, semana 6, tenemos una mascarilla diaria. Le he pedido repetidamente que me dieran dos porque dos mascarillas quirúrgicas protegen un ano. Un ano impide que tú infectes. El viernes se me rompió la mascarilla y no conseguía otra en pleno hospital. He pasado dos semanas en planta COVID informando a las familias de pacientes en situación muy grave. En esa planta COVID solo había un equipo de protección individual para el médico que pasaba a ver a los enfermos. El resto de los médicos del servicio no teníamos protección más que nuestro pijama y una mascarilla quirúrgica. Usábamos dos para protegernos más. Afortunadamente, estoy bien, pero podía no haber sido así. Me ha dolido mucho la muerte de mucha gente. Todos los días moría gente. Los compañeros sanitarios han muerto. Pero lo más duro ha sido ver cómo fallecían los familiares de mis compañeros. Infectar a tu propia familia es lo peor que te puede pasar. Me he pasado cinco semanas fuera de mi casa. Ahora he vuelto porque ha mejorado la situación en el hospital. Sin embargo, sigo sin protección adecuada. Ha dolido mucho la falta de respiradores. Hemos utilizado respiradores de ambulancia. Y cuando pensábamos que venían respiradores buenos, eran respiradores del año 84 que no sustituyeron a los respiradores de ambulancia que había en las UCIs. Os agradecería que difundieseis este vídeo. No quiero parecer trágica, pero la situación ha sido tan dura y hemos notado tan lejos al gobierno y hemos oído tantas mentiras. Se nos decía que había test. No había test. Se nos decía que había protección. No había protección. Os ruego, por favor, que enviéis este vídeo al mayor número de personas posibles. Esta tarde van a surgir muchos vídeos que van a surcar a internet. Por favor, hacedles caso. Protestad un poco de la situación que hemos pasado los sanitarios de este país. Con ilusión, con alegría, porque nos gusta nuestra profesión, pero también con mucha desprotección. Muchas gracias.